Con el hombre perro aquí en su tita, en Barcelona, ¿no? No miraba que te haya jugado a la segura, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Explica una amiga, a los fans, a los teus seguidores de Reus, ¿qué te hacen? Yo qué hago, hago de perro, me encanta hacer de perro. Si queréis un día os vengo a explicar con tranquilidad quién soy y quién no soy. Lo tenéis como una filosofía, ¿no? Sí, es una filosofía. La verdad, la verdad, que es un poco largo de explicar, es que no soy un hombre perro, yo soy un perro auténtico. Lo que pasa, es una historia que me contaste, que he ido fumando con toxinas de personas y de humanos, y me he ido convirtiendo casi a una persona humana. Muy bien, hombre perro. Ay, cómo lo quiero. Ay, cómo lo quiero. Y ahora, yo soy un perro. No.